Hace ocho días el Pastor Hugo trajo un mensaje buenísimo, increíble Si ustedes no lo han escuchado les dejo de tarea de una vez que lo vayan a escuchar Ahí está en el canal de YouTube y si ustedes que están en casa no estuvieron presente Tienen que ir a verlo, el Pastor Hugo nos trajo un mensaje que hablaba respecto al amor de Dios De cómo Dios nos ama de una manera increíble que a través de tres parábolas De tres enseñanzas que dio Jesús, Él nos demuestra su amor maravilloso Y cómo Él deja las 99 ovejas para ir por nosotros, cómo lo hizo en algún momento Cómo Él busca esa moneda perdida, cómo representa a veces que dentro de la casa de Dios Nos solemos tal vez perder y Dios hace lo que sea por encontrarnos Y la parábola de ese hijo pródigo, ese hijo pródigo que se fue a gastar su herencia Pero que después el padre lo recibe con los brazos abiertos Y nos hablaba del amor de Dios y de cómo Dios expresa ese amor infinito y maravilloso Por cada uno de nosotros, pero también la palabra es increíble Porque Jesús nos enseña qué es lo que nosotros en respuesta a ese amor tan grande En respuesta a ese amor tan maravilloso que Él nos extendió y nos extiende todos los días En respuesta a ese amor tan increíble, inagotable nos enseña qué es lo que nosotros hacemos De qué forma nosotros respondemos, Él nos rescata y nosotros respondemos a esa acción Entregando nuestras vidas de distintas maneras, entregando nuestro corazón de distintas maneras Siendo como esos esclavos, dice la palabra esclavos voluntarios por ese amor que Dios tuvo con nosotros Todos en algún momento fuimos esa oveja perdida y Dios nos trajo Todos en algún momento incluso estando acá en casa durante muchos años nos hemos extraviado Nos hemos sentido extraviados y Dios nos ha dado oportunidades Todos en algún momento hemos sido esos hijos pródigos pero hoy Dios ponía en mi corazón Que hacemos como esos hijos agradecidos por ese amor maravilloso que Dios nos da y nos sigue dando Y nos va a seguir dando siempre y pensaba en el último discurso de Jesús La última noche de Jesús en esta tierra, unas horas antes de comenzar su pasión Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y esa noche toca temas vitales Habla cosas importantísimas como cuando los papás van a salir de casa Y lo último antes de decirle a los hijos es otra vez repetirle la lista lo que tienen que hacer Y que si pasa un accidente que llamen aquí y que se acuerden de esto Como lo último que hay que recordar cuando usted está a punto de dejar de ver a alguien Y en medio de ese último gran discurso de Jesús el toca temas importantísimos Como la identidad, el servicio, la comunidad de amor, paternidad, el Espíritu Santo, esperanza, la misión Un montón de temas importantísimos, lo último que él tenía que decir antes de su muerte Pero en este último gran discurso hay algo muy interesante que antes de hablar Antes de decir cualquier palabra, antes de dar el discurso teológico más gigante Él hace una acción, antes de decir cualquier cosa con sus labios Él se pone a sí mismo como ejemplo, acciones antes que palabras, hechos antes que palabras Y estas acciones que Jesús da y que Jesús hace en ese último gran discurso Antes de decir cualquier cosa nos deja un mensaje increíble, impresionante Que puede bendecir muchísimo nuestras vidas y que nos enseña cuál es la respuesta Como hijos de Dios ante ese gran y maravilloso amor que nos da día a día Así que yo le voy a pedir que usted abra la palabra de Dios en Juan, Juan 13 En Juan 13 comienza ese último gran discurso de Jesús Y en Juan 13 yo se lo voy a leer en una versión que se llama La Reina Valera Contemporánea que dicho sea paso se la recomiendo un montón Es buenísima, La Reina Valera es tal vez la versión en español más apegada que tenemos A las versiones originales pero a veces es como que esas palabras Verdad que usa al estilo de hace muchos años nos confunden un poco Pero esta Reina Valera Contemporánea es buenísima porque se apega mucho al original Pero con palabras un poquito más entendibles y dice El 13.1 creo que lo tenían preparado por ahí en multimedia Antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que su hora había llegado Para pasar de este mundo y volver al Padre A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que entregara a Jesús Así que mientras cenaban Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Y que había salido de Dios y que a Dios volvía Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la sujetó a la cintura Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos Para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Y es impresionante porque estos pasajes nos marcan el camino de cómo debe ser nuestra vida Antes de decir cualquier palabra Jesús comienza con acciones, con hechos Antes de Jesús comenzar a decirnos y explicar muchas cosas Él se levanta y toma ciertas acciones La palabra de Dios y Jesús aquí nos está enseñando que la vivencia en Dios es más de lo que podamos conocer Es más de lo que podamos aprender sino que la palabra de Dios y nuestra relación con Dios se vive Se experimenta, es algo que tenemos que pasar de llevar de solamente conocimiento A hechos reales, vivenciales, cotidianos en nuestra vida Y él toma siete acciones que me encantan porque nos da una lección Una lección de cómo debe ser la vida de un siervo Cómo debe ser el camino de un siervo Cómo debe ser la vida de un hijo de Dios Pero este pasaje tiene una característica muy interesante Y muy propia del evangelio de Juan Resulta que Marcos, Mateo y Lucas se conocen como tres evangelios sinópticos O sea que son muy similares, tienen características muy similares entre ellos De hecho el primero que se escribió fue Marcos y de ahí Mateo y Lucas agarran Y como que hacen un evangelio muy similar Pero Juan se escribió de una manera muy distinta Es un libro muy distinto, su estructura es muy distinta Y tiene una secuencia distinta y simbologías muy interesantes Por algún motivo a Juan le encantaba el número siete Ahí en el evangelio de Juan usted puede encontrar Los siete grandes milagros de Jesús Las siete grandes señales Podemos encontrar los siete grandes discursos de Jesús Podemos encontrar los siete yo soy de Jesús Y esto era algo muy intencional Era una forma en la que él escribía Y aquí en este pasaje no encontramos una acción de Jesús Encontramos siete acciones de Jesús Dice la palabra que se levantó de la cena Se quitó el manto Tomó la toalla La sujetó a la cintura Luego puso agua en un recipiente Comenzó a lavar los pies de los discípulos Para luego secárselos A Juan le encantaba el siete Y los utilizaba como una simbología muy interesante Y acá encontramos siete verbos de manera muy intencional Como una sucesión de pequeñas acciones Que llevan un mensaje más profundo Nos enseña que grandes verdades Se tienen que encarnar en pequeños gestos de servicio Siete verbos que nos muestran ese camino del siervo Y que tienen un significado que me gustaría compartir Hoy con ustedes en respuesta a ese amor de Dios Jesús viene y va a dar un discurso Pero arranca con acciones Y esas acciones no están ahí de casualidad Es una manera muy intencional Que nos enseñan verdades muy profundas Respecto a la vida de servicio por otros Y hoy quiero ver esas siete acciones Que bendicen nuestra vida Y que nos enseñan ese camino del siervo Y aprovechando aquí hago un paréntesis y un anuncio El 22 de abril vamos a tener un curso del CDM Donde vamos a hablar de cosas así Geeks del Evangelio De estas simbologías De por qué Mateo, Marcos y Lucas escribió de una manera Y Juan de otra De los quiasmos Por qué escribían en formato de quiasmos Y qué es eso tan raro De por qué los secretos mesiánicos Y un montón de cosas buenísimas Así que si usted quiere aprender más de los evangelios 22 de abril Arranca el CDM Este es un espacio patrocinado Por la pastora Ivén Directora Y ahora le paso ahí La facturita Mentira 22 de abril El curso Ok, siete verbos entonces Siete verbos El primero Y quiero que usted vaya Imaginándose a Jesús haciendo esas acciones Ahí en persona Dice la Biblia Que Jesús se levanta Durante la cena Se levanta Primera acción Que él hace Levantarse En ese momento Y es muy extraño Porque en aquellas épocas Todas las personas Que llegaban a una casa Tenían que lavarse los pies Estaban Usaban sandalias Sus pies se llenaban de polvos Si estaba lloviendo incluso de barro Y cuando entraban a un lugar Tenían que Que lavarse sus pies Antes de hacer cualquier otra cosa Si era una familia pudiente Tenía un ciervo que lo hacía Si no era una familia pudiente Entonces entre ellos mismos Tenían que realizar esa acción Pero es muy extraño Porque en un momento Completamente fuera De cuando se acostumbraba a hacer Fuera del código social Aparentemente ellos están comiendo ahí Pero no se han lavado los pies Eso tenían que haberlo hecho antes Pero ya estaban en la cena Y no era el momento más saciado Incluso verdad Yo no sé por qué a Jesús En ese momento se le ocurre Que ese pollito Que se estaba comiendo ahí Y ese aroma delicioso De repente era buena idea Que se mezclara con el olor De los pies de todos Verdad Yo no sé por qué en ese momento De repente a él se le ocurrió Que el momento de comer Era la mejor idea De agarrar y de empezar A verle los callos Y los juanetes A todos los discípulos Pero en ese momento Jesús hace una acción Y cuando era aparentemente Inapropiado Cuando aparentemente No era el momento No era lo común Jesús se levanta Jesús hace la primera acción Que es levantarse Del lugar de donde Todos estaban comiendo Donde todos estaban cómodos A mitad de la cena Jesús les enseña En ese momento A levantarse A priorizar el servicio Por otros A atender las necesidades De otros A renunciar A la comodidad De la mesa En la que estaba De repente ellos Estaban comiendo Y por algún motivo No se habían lavado Los pies Por algún motivo Había una necesidad Ahí Y Jesús se levanta En ese momento No quiso esperar Hasta el final En ese instante Se levantó Parece como una sensación De urgencia Como que Como que Jesús dice La misión Requiere a alguien En este momento Como que Aunque la situación Es incómoda En este momento Jesús se levanta Y toma una acción En respuesta A una necesidad Que existía Y es que A Dios No le podemos Vivir Quietos Pasivos Simplemente Estando ahí Sentados A la mesa Esta primera acción De Jesús Nos enseña Como la misión Y el servicio No son para después Como el ser Y llevar una vida De servicio No es para más tarde Jesús se levanta Y toma una acción Y en ese momento Cuando pudo haberlo Hecho cualquiera Jesús dice Yo estoy aquí Y yo soy el primero Que lo voy a hacer Se levantó Y se incomodó Dejó de recibir Alimento En ese momento Para ir a dar Se levantó Lo que estaba De lo que estaba Haciendo Para hacer otra cosa Se levantó De lo que correspondía Para hacer Lo que aparentemente No correspondía Y este camino Del servicio Este camino Del siervo Que Jesús Nos enseña Arranca Motivándonos Inquietándonos Para dejar De hacer Lo que estamos Haciendo ahorita Para ponernos A servir A otros Nos inquieta A quitar A quitar La mirada De nuestra Mesa De nuestra Necesidad Para poner La mirada En la necesidad De otros Esta primera Acción Nos inquieta Y Jesús Nos enseña Cómo Él nos está Como empujando A quitar A quitar A quitar nuestra Mirada Tal vez De todo Lo que necesito De mi trabajo De mis sueños Para poner La mirada En otras Personas Y es que Jesús Siempre Nos inquieta Jesús Siempre Nos incomoda Jesús Como que siempre Nos mete Algo Aquí en la Espalda Porque Él sabe Las capacidades Que tenemos Y Él sabe Y Él conoce Y Él entiende Que tenés Y que tenemos Todos Tantas cosas Maravillosas Pero que tenemos Que levantarnos Del lugar De donde Estamos Porque Él Cree en nosotros Y Él sabe Que podemos Dar más Entonces Yo no sé Qué es lo que Dios te está Pidiendo hoy Que te levantes Que te inquietes Yo no sé De donde te está Pidiendo hoy Dios levantarte De cual mesa De cual comodidad Frustración Enojo De cual mesa Tal vez de espectador O de la mesa Pospandemia Que nos está Pidiendo a todos Que nos levantemos La primera acción De Jesús Es levantarse En medio De las circunstancias Y en ese momento Luego dice Y sigue diciendo Que Jesús viene Y se quita el manto Segunda acción De Jesús Se quita el manto En ese momento Él se está Despojando De su manto De realeza Los mantos Tenían un significado Muy importante En aquella época Y Él Y Él Y Él no le conviene Tener ese manto En ese momento Para servir En ese momento Él se despoja De ese manto ¿Por qué? Porque tal vez Le incomoda Le molesta No es la mejor forma De ir vestido Para ese momento Específico Él necesitaba Como adecuarse A la misión Necesitaba Quitar ese Manto Del Rey Que llevaba En ese momento Y es que en el momento Que nos levantamos De la mesa Para servir a otros En el momento Que todos decidimos Tomar una acción Y comenzar A dar nuestra vida En servicio Para otros Jesús acá Nos está enseñando Que no No existen Los estándares Sociales Que cuando Le servimos A Dios Tenemos que dejar De un lado Tal vez Nuestro apellido Nuestra posición social Títulos Nuestra situación Económica Tal vez La cantidad De seguidores Que tenemos El reconocimiento La tarima El micrófono Todo aquello Que sea Ese manto Que aparentemente Nos da un nombre Que aparentemente Nos hace muy especiales En ese momento Jesús dice Yo no necesito Este manto Para servir Yo Este manto Que tengo En este momento No me funciona No es La prenda Adecuada Para ir Y arrodillarme Y poner mi vida Por otras personas Y es muy chiva Porque es Es como Un paralelismo Con Lo que Jesús Ya había hecho Dice la palabra En filipense 5 Y nos habla De como Jesús había Renunciado A su divinidad De como Él se había rendido Y había dejado La gloria De estar con el Padre Para venir Por nosotros De hecho Juan Ese verbo Que usa ahí Cuando dice Se quitó el manto El original En el griego Es la misma palabra Que se utiliza Para cuando Jesús En otros pasajes Dice que Él depone su vida Entrega su vida Ese mismo verbo Que se utiliza Cuando Él dice Que Él se quita El manto Quita la realeza En ese momento Para servir A otros Dice Filipenses Que hayan ustedes El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Quien siendo En forma de Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y tomó forma De siervo Y se hizo Semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Wow Que maravilloso Jesús Poniendo en práctica Lo que ya había hecho Alguna vez En algún momento Él se despojó No se aferró A su divinidad Y vino acá a la tierra Y en ese momento Quitándose el manto Frente a los discípulos Estaba haciendo Lo mismo Estaba despojando A sí mismo Jesús nos enseña A renunciar A algo Valioso Por el bien De los demás A no aferrarnos A nuestro manto Cualquiera que Él sea Por el bien De los demás Lo que te hace Sentir cómodo Seguro Importante Sobresaliente Hay un momento Para rendirlo Por el bien De los demás Jesús nos inquieta A tomar Nuestra cruz Jesús nos inquieta A menguar Nosotros Para que crezca Él Jesús nos inquieta A poner de un lado Tal vez nuestra misión Para tomar su misión ¿Qué es lo que Tenés en tu vida Que poder renunciar Que podés Quitarte por un momento Para servirle a otros ¿Qué manto Te puede estar pidiendo Hoy Dios Que dejes En el camino Que te quites Por un momento Para poderle Servir a otros Luego Jesús viene Y como número 3 Dice que toma La toalla Deja su manto Y toma la toalla Por la misión Y para la misión Él necesitaba Una herramienta Adecuada Y ya vimos Como Jesús Se quita ese manto Se entrega A sí mismo Y toma una toalla Como que desecha El manto Y toma la herramienta Adecuada Para el servicio La misión Es sinónimo De una toalla Y no de un manto La misión Es sinónimo De no de realeza Y de brillar Con ese manto Sino de una toalla Para hincarme Y bendecir a otros Son como las herramientas Que Dios nos da Cada uno Jesús tomó Esa herramienta Que era la herramienta Necesaria Para hincarse Y servir a otros Y cuando la palabra De Dios Habla de herramientas Habla de esos dones Maravillosos Que Él nos ha dado De esa unción Especial Yo sé que la unción Suena así como una palabra Super pandereta Verdad La unción Uno La unción Solamente Tiene el pastor Hugo La pastora Rudy La pastora Cris O los que se mueven En una unción Profética Especial Pero no La verdad es que La unción La palabra Nos enseña Que es esa capacidad Especial Que todos Y cada uno De nosotros Tenemos Esa capacidad Especial Esos dones Maravillosos Que cada uno De nosotros Tenemos Para hacer Lo que Dios Nos llamó a hacer En el lugar Donde estamos En tu familia En tu barrio En tu trabajo En tus estudios En tu entorno Y esa herramienta Es la que en ese momento Jesús Deja su manto Y toma esa toalla Jesús Nos enseña Que tenemos Que tomar Esas herramientas Que Él Nos dio Para el servicio De otros De hecho Me acuerda De ese pasaje En Efesios Que dice Que los dones Tienen la responsabilidad De preparar Al pueblo De Dios Para la obra De Dios Y para edificar La iglesia O sea Nos está enseñando Aquí Que debemos Dejar Algunas cosas Algunas comodidades Algunas cosas En nuestras vidas Para tomar Ese manto Esos dones Esas características Que Dios Especiales Nos ha dado Y ha sembrado En cada uno De nosotros Por el beneficio De otros Por la edificación De otros Por el apoyo A otros Por la edificación Del cuerpo De Cristo Y de la iglesia Para los demás Y no para Mi beneficio Un siervo Un servidor Una persona Que entiende El amor De Dios Y que en respuesta Quiere hacer algo Entiende Que su vida Está hecha Para servir A otros Y que tiene Herramientas Para ello Y a veces Creo que Si agarramos El manto Incluso El manto Que tenía Jesús Y otros Mantos Muy especiales Y los comparamos Con una toalla A veces Como que Como que Pareciera Insignificante Ese manto Como que Lo que yo tengo Dios Pero yo como Que como Te puedo servir Con esto Dios Esto que Esto que Tú me has dado No se compara Con esa persona Que vea Que capacidad Tiene Como habla Como le sirve A Dios Como hace las cosas De manera increíble El manto Pareciera increíble Pero la toalla A veces Se ve Insignificante Pero la palabra De Dios Nos enseña Como Jesús Agarró En ese momento Esa toalla Porque era Lo que se necesitaba Para la misión Y al final De cuentas Esa herramienta Que tenía Era la única Que iba a poder Ser de bendición Y era la única Que iba a poder Servir Para la misión Que tenía En ese momento Dios te puso En el lugar Que estás Con características Especiales Para que seas De bendición Ahí Dios te ha dado Capacidades Especiales Y dones Especiales Y cosas Increíbles Que Dios Te puso No necesariamente Para que siempre Las sucedes Y creas Que son Dentro De la iglesia Hay gente Que tiene Capacidades Increíbles Pero hace Cuanto No toman Esa toalla Y las ponen Al servicio De Dios ¿Cuál toalla Dejaste botada Antes De todo esto Que sucedió O durante Todo esto Que está sucediendo Cuál toalla Tenés ahí Botada Y estás Diciendo Ahorita No Más adelante Más adelante Ahorita No es como Un momento Para servir Que toalla Te está pidiendo Dios Que tomes En esta noche Para poder Servirle a Dios En respuesta A ese amor Tan maravilloso Que nos da Día con día Número Número Cuatro Dice la palabra De Dios Que Él agarró Esa toalla Y la sujetó A su cintura Agarró Esa toalla Y la ciñó Dicen algunas versiones La amarró A su cintura Y es que El servicio Iglesia Cuando estamos Tan agradecidos Con Dios Y queremos Entregar nuestra vida En servicio Como Jesús Nos lo enseña Implica Ceñirse Amarrarse A ese camino A ese destino No usarlo De vez en cuando Jesús ahí estaba diciendo Esta toalla No es para un momento Yo me la estoy amarrando Y me la estoy ciñendo Porque entiendo Que esto es un estilo De vida Que se une a mí En todo momento Es un plan de vida No una pequeña parte De mi agenda El servirle a Dios Es un plan de vida No una pequeña parte De lo que haces Entre semana O que haces Cuando venís a la iglesia Jesús acá nos está enseñando Que Él agarra esta toalla Y se la ciña a su cintura Como queriendo decir Esto es algo que hacemos Y vamos a seguir haciendo El servicio es algo Que no es opcional Sino que es algo Que alguien que está Agradecido con Dios Entiende que Que tiene que caminar En una vida Con la toalla Ceñida a su cintura Sirviendo un momento Y fuera de tiempo No haciendo una división Entre lo que hago En la iglesia O en los discipulados Y en mi trabajo Entre comillas secular O en el lugar Donde no estoy en la iglesia Apago el switch Espiritual Y cuando llego Nuevamente lo enciendo Quito la toalla Y me pongo la toalla No Jesús nos enseña Que el siervo El que está agradecido Con Dios Entiende Que esa toalla Está ceñida Y que en todo lugar Donde estés Que con todas las personas Con las que estés Que en cualquier momento 24 horas En el lugar En donde te encontres Dios te dio Esa herramienta Para que sirvas Ahí en ese lugar En todo momento Hay gente Que requiere Que vos estés Ahí sirviendo En todo lugar Hay personas Que requieren Que vos estés Ahí Teniendo esa Conciencia De servicio Jesús nos enseña Que el servicio Es una vida Constante Él agarró La toalla Y se la ciñó Y a veces Creo que a todos Nos pasa Que nos conectamos Y nos desconectamos En distintas realidades En nuestra realidad Familiar Laboral Y luego Venimos Y nos conectamos Aparentemente A la realidad espiritual Pero acá Jesús nos enseña Que un siervo Comprende Que el servicio A Dios El servicio A otros Es un tema De todo momento En que lugares Te está pidiendo Dios Que te amarre la toalla Que no te la quites Que no la escondas En que momentos De tu vida Jesús te está pidiendo Que uses esa toalla Y que a veces Te avergonzas Y decís No mejor Yo voy a llevar A fulanito A la iglesia Y que Dios Haga ahí las cosas Y tal vez Ahí donde estás Es donde Dios Necesitaba De ese siervo Que tomara esa toalla Y esas dones Maravillosos Y utilizar Esa toalla Que llevaba ahí Ceñida Que está como Amarrada Y pegada A nuestro cuerpo Como verbo Número 5 Entonces Jesús Se levanta Hacia una acción Toma acción Se sale De la comodidad Se sale Del momento De solamente Residir Se quita Sus mantos Se quita Todo aquello Que lo hace Estar incómodo Para la misión Que lo hace Simplemente brillar Y toma esa toalla Se pone las herramientas Correctas Para ir a servir Y no solo la toma Sino que se la ciña Y la amarra Y entiende Que es algo De una vida completa Pero dice Que entonces Echó agua En el recipiente Y me parece Increíble Porque aunque es Jesús El que está lavando En este momento Los pies de los discípulos Aunque es el propio Dios Hecho carne acá Entiende La importancia Y comprende La importancia Del Espíritu Santo La palabra de Dios El agua siempre Simboliza la obra Del Espíritu Santo Y Jesús entiende Que un siervo Agradecido con Dios Entiende Que el Espíritu Santo Es vital En su vida Que no hay nada Que pueda hacer Sin el Espíritu Santo Entiende Que a pesar De que ya tenía La herramienta Adecuada Que tenía El corazón Dispuesto El Espíritu Santo Es el único Que podía hacer La obra Entiende Que el agua Al final de cuentas Es lo único Que iba a poder Lavar esos pies Un siervo Que está rendido A Dios Comprende Y Dios nos enseña Que cada decisión Que cada circunstancia De nuestra vida Necesita estar guiada Por el Espíritu Santo Si no hay agua Esa toalla Jesús la hubiera usado Y hubiera restregado Tal vez la suciedad En los pies De los discípulos Y hasta su misma toalla Se hubiera ensuciado Pero solamente el agua Es la que tiene la capacidad De venir a limpiar Nuestras vidas A limpiar Y a llenar Nuestros corazones A darnos guianza Entonces un siervo De Dios Entiende Que aunque esos dones Dice la palabra de Dios Que los dones Son irrevocables Y que lo que Dios Te ha dado Lo puedes usar En todo momento La única manera De que tengas éxito Con los dones Que Dios ha puesto En tu vida Es cuando son guiados Por el Espíritu Santo Yo te reto A que vayas A tu trabajo Y seas consciente Que tu trabajo Es tu ministerio Y seas consciente Que en tu trabajo Puedes ser un servidor Y una servidora Y seas consciente Que estás ahí No solamente Para recibir un salario Sino para servir A otros Y te reto A que tomes tus dones Las herramientas Que Dios te ha dado Y las llenes Constantemente Del Espíritu Santo Y te aseguro Que vas a tener Resultados diferentes Te aseguro Que vas a poder crecer Más de lo que te habías Imaginado Porque no estás usando Esa herramienta Que Dios te dio Esa capacidad Ese talento Que tenés Solamente para tu bien Cuando lo usas Como una herramienta De servicio Y entendés Que tu vida Es una vida De servicio Y el Espíritu Santo Está con vos Entonces esa toalla Que Jesús tenía Aunque era Jesús Él entendía Que dependía Del agua Del Espíritu Santo Para hacer la labor Bien No pastor Es que yo Lo que yo hago Yo soy contador Eso que tiene que ver Con Dios Yo trabajo en este lugar Eso que tiene que ver Con Dios Todo eso Son las características Que Dios ha puesto en vos Y si las pones Al servicio de otros Y si buscas La manera de servir A otros En ese lugar Vas a tener éxito Y Dios te va a promover Es válido soñar Es válido Querer más cosas Pero hoy Ahí donde estás Esa toalla La puedes tener amarrada Y una vida de servicio Es lo que Dios nos pide Y lo que Dios nos enseña Con acciones En cada momento Entonces Solo el Espíritu Santo Es el que al final Podía hacer Esa limpieza De sus pies Solamente El Espíritu Santo Es el que podía Limpiar sus vidas Tal vez Dios Te está Preguntando Hoy en que área De tu vida Necesitas Que el Espíritu Santo Haga la obra Que área de tu vida Hace rato No le das Al Espíritu Santo Ese espacio En que área De tu vida Necesitas Que el agua Del Espíritu Santo Venga Y luego viene La acción Número 6 El verbo Número 6 Estos Estos verbos Que están ahí De manera muy Intencional Para enseñarnos Algo Y dice que Jesús comienza A lavar Finalmente Él iba a lavar Los pies de los discípulos Pero primero Agarra y hace Cinco acciones Y finalmente La número 6 Comienza A lavar Y es que Ellos necesitaban Estar limpios Para la misión Ellos necesitaban Tener sus pies Limpios En el camino Se habían ensuciado Y necesitaban Tener esos pies Limpios Y de hecho Jesús mismo Ahí en el Versículo 10 Dice El que está lavado No necesita más Que lavarse los pies Pues está Todo limpio Y ustedes Están limpios Entonces Jesús Aquí nos está enseñando Que la sangre de Cristo Nos limpió Que somos salvos Que somos amados Pero que constantemente Debemos ejercer Una práctica Intencional De lavarnos Esa suciedad Que se nos pega Un discípulo Que hace la obra de Dios Un siervo Que entiende Que su vida Es una vida De servicio Por otros Entiende que En el camino Los pies se ensucian Que a veces El corazón Se ensucia Los pensamientos Que a veces Los deseos Las intenciones El temperamento En el camino Los pies se ensucian Y por eso Es que constantemente Debemos lavarnos Hace unos años Antes de entrar acá Trabajaba en una empresa Como ingeniero Donde vendíamos Equipos tecnológicos Para universidades Y hospitales Y cada cierto tiempo Yo tenía que hacer Dos cosas Ir a dar O mantenimiento Preventivo A un equipo O mantenimiento Correctivo El preventivo Era el que se hacía Para evitar Que el equipo Se dañara Y era mucho más barato Y mucho más sencillo Después de cierto uso Íbamos y calibrábamos El equipo Para que siguiera Funcionando bien Le dábamos una limpieza Para que siguiera Funcionando bien Y cuando los equipos Tenían ese mantenimiento Preventivo Duraban cinco veces más Que un equipo Que no se le daba Pero habían otros equipos Que con el uso Y el uso Y el uso De repente Se dañaban De repente Había que hacerle Un arreglo Que costaba Diez veces más Que si el dueño Hubiera querido pagar Ese mantenimiento Preventivo Y la palabra de Dios Nos enseña Que un siervo Que entiende Que su vida Es de servicio Y que su ministerio Es todos los días Y que está sirviendo Constantemente Los pies se ensucian Las intenciones Se distorsionan De vez en cuando El temperamento A veces no es el mismo Que tu corazón Y tu mirada A veces se desvía Para otros lugares Y Jesús nos dice Ya ustedes están limpios Lo que ocupan Es limpiarse solamente Los pies O sea Él nos está diciendo Que un siervo Requiere lavarse Los pies Constantemente No porque esté mal No porque esté en pecado No porque no pueda servir Sino porque es normal Que cada cierto tiempo Un siervo Tenga la práctica De ir delante de Dios Delante de la presencia De Dios A pedir que nos limpie De las luchas Que todos tenemos De las cosas Y las mañas Que agarramos En el camino De los momentos En que desviamos Nuestra mirada De Dios Y después decimos No ya yo no voy a servir Porque es que Yo estoy tan mal En esto Dios te dice No, no, no No es tan mal Puedes venir Y servirle a Dios Simplemente Es un tema De estar constantemente Recalibrándonos Reajustando nuestras Intenciones Limpiando nuestro corazón Es como una acción Intencional Que Jesús Nos está enseñando Y nos está guiando En este momento Cuando le servimos A Dios Y aunque el Espíritu Santo Este con nosotros Y demás Hay que Hay que lavar Hay que permitir Que Él venga A limpiar Nuestros corazones Y es muy interesante Porque Jesús Había hecho Un montón de milagros Me va a decir Que Jesús No hubiera Preferido Lavar los pies De los discípulos De otra manera Que era muy lindo Meter los dedos Así en medio De los dedos De los discípulos Y te dar barro Era una acción Muy intencional Esto nos habla De que es algo Que nosotros Tenemos que buscar La forma A veces Tal vez Esa limpieza Está a la distancia De abrir tu corazón Y hablar con alguien De venir Buscar una consejería De confesarle a alguien Una lucha Y que tal vez Esa lucha Te está separando Del servicio de Dios Y es un tema De ir Y lavar tus pies Y seguir adelante Nadie te está condenando Simplemente Requiere de una limpieza De una calibración De un ajuste El porcentaje mayor De personas Que llegan Condenados A las consejerías Y que están Y se sienten Lejos de Dios Es por cosas Que con un seguimiento De unas semanas Que con oración Y guía Y limpiar un poquito Los pies Vamos Seguimos adelante No ha pasado nada Y una de las prácticas Que Jesús nos enseña aquí Es que esa limpieza Y esa calibración Debe ser constante En nuestras vidas Y si estás hoy aquí Y has dejado de servir Por algún motivo Dios te está diciendo No pasa nada Para mí Vos ya estás limpio Estás limpia No requerir De un baño De pies a cabeza Nada más Rendir nuestro corazón Y hacer unos ajustes Necesarios Y seguir Con nuestra vida De servicio Que es tan importante Para otros Entonces ¿En qué áreas Necesitas Limpiarte? Y para terminar Le voy a pedir a la banda Si me puede acompañar El último verbo Que Jesús utiliza Es que viene Y seca los pies Seca los pies De sus discípulos De una vez O sea Que ellos están listos Que hubo un tiempo Para secar Para lavarse Perdón Hubo un tiempo Para limpiarse Hubo un tiempo Para el agua Pero Jesús entiende Que la misión Continúa Jesús entiende Que nos lavamos Si les echo agüita Lo limpio Si pero vamos Nos secamos de una vez Y continuamos No hay más Por esperar Y yo sé que La pandemia Se está viviendo De muchas Y distintas maneras Pero sabes que Jesús en este momento Dice no no Ya yo voy a secar Porque estás listo Para ponerte otra vez Las sandalias Y para continuar En tu vida Yo sé que Posiblemente Hay muchos Que no quieren Y no están En discipulado Y no se están animando A volver A seguir Pero Jesús En esta noche Lo que nos está animando Es a entender Que si entiendes Que sos un siervo De Dios Y que estás agradecido Con Él Y que tienes dones Y talentos maravillosos Y que Dios Te está dando la oportunidad De limpiarte Una y otra vez Hay momentos Donde simplemente Hay que seguir Hay momentos Donde simplemente Jesús dice Ya están listos Yo les voy a secar Los pies Y continuamos Una etapa No te define Lo que sucedió En la pandemia Los errores Que hayas cometido La forma en que Consideras que te enfriaste O te alejaste De Dios O de la iglesia Eso no te define Fue un momento Jesús seca sus pies Les pone sus sandalias Es como Ya están listos No hay más que hacer No hay más que esperar Hay una iglesia Que requiere de tu mano Hay una iglesia Que requiere de tu servicio Hay gente allá afuera Que requiere de tus dones Hay gente allá afuera Que requiere de personas Que están tan agradecidas Con Dios Que están dispuestos A soltar su manto A tomar la obra Del Señor Y a seguir adelante Por otros Por los demás Jesús seca Los pies de sus discípulos Como diciéndoles Estamos listos Yo voy a morir Yo estoy a punto De entrar en un momento Muy complicado Muy duro Pero ustedes están listos Iglesia estamos listos Para salir Estamos listos Para servir Hay un lugar Que requiere de vos Hay un espacio Aquí en la iglesia Que requiere de vos Que estás en casa Si estás agradecido Con Dios Por todo lo que has hecho Y habías estado Ahí como esperando De qué manera Me involucro nuevamente Si vos estás aquí En la iglesia Y llevas un montón De no servir en nada Dios te está diciendo Ya es hora Ya es momento Es el momento Es el momento De poder entregarle A Dios De todo lo que Él te ha dado Y para cerrar Dice Juan Ahí mismo En el 13 Del 12 al 15 Después de lavarle Los pies Jesús tomó Su manto Y volvió A la mesa Y les dijo Saben Lo que he hecho Con ustedes Ustedes me llaman Maestro Y Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si Yo El Señor Y Maestro Les he lavado Los pies También ustedes Deben lavarse Los pies Unos a otros Porque Les he puesto El ejemplo Para que lo mismo Que yo he hecho Con ustedes También Ustedes Lo hagan Servir es una honra Jesús dice Si Yo soy El Señor Y el Maestro Si Vos sos Lo que la palabra Dice Que vos sos Si Ahí en tu empresa Vos sos el dueño Y el gerente Si Pero tal vez Dios te está llamando A quitarte ese manto De gerente Y tomar la toalla De siervo Si Nada de lo que sos Se quita por el servicio Nada de lo que Dios ha hecho En tu vida Y las bendiciones Que te ha dado Vienen a ser menos Jesús dice Ahí si Yo soy el Maestro Yo soy el Maestro Y yo soy el Señor Pero ustedes Deben lavarse Los pies Los unos A los otros Me encanta Porque Filipenses Dice Después de que Nos habla Que Jesús entregó Que renunció A su divinidad Dice que Dios Lo exaltó A lo sumo Y lo puso Por nombre Sobre todo En nombre Cuando le servimos A Dios Y nos rendimos A Él Se encarga De exaltar Nuestras vidas Cuando ponemos Nuestra mirada En otros Y en la necesidad De otros Él se encarga De lo nuestro Pero a todos Que nos pongamos De pie Por un segundo Que cerremos Nuestros ojos Y que por un momento Pensemos Como ha estado Mi vida Mi relación Con Dios Mi respuesta Al amor De Él Si vos Te has sentido Amado Perdonado Rescatado Rescatada Si has sentido Que Dios Te ha dado Oportunidades Una y otra vez ¿Cuál ha sido Tu respuesta A ese amor? ¿Cuál ha sido La forma En que vos Te has entregado A Él Todas esas cosas Que sabes Que Dios Ha puesto En tus manos De qué manera Las has rendido Y las has entregado A Él Y durante unos minutos Comenzé a hablar Con Él Comenzé a decirle Papá Aquí estoy En esta noche Yo Yo estoy Tan agradecido Con tu amor Con tu gracia Con tu misericordia Y hoy Y hoy quiero pedirte Perdón Tal vez Si no he demostrado Mi amor Si no Si no me he rendido Y he puesto A disposición Tuya Mi tiempo Mis fuerzas Si no he puesto A disposición Tuya Dios Esos talentos Que has dado Esos dones Que has puesto En mis manos Dios Papá Si llevo Mucho tiempo Simplemente Sentado A la mesa Como un espectador Como Como alguien Que simplemente Quiere recibir Y recibir Y recibir Y recibir Hoy Hoy estoy Dispuesto Y dispuesta A levantarme A tomar una acción A hacer algo Cuando nadie más Está dispuesto A hacerlo A dar la vida Por los demás Al momento Donde solamente Me veo a mí A poner mi mirada En los que están Alrededor Pedirle a Dios En este momento Que ponga Ese corazón De servicio Ese corazón Que ama Que siente Las necesidades De otros Que entiende Y comprende Que la vida En Cristo Es una vida De una misión Que requiere De siervos Que estén dispuestos De siervas Que estén dispuestos A quitarse un manto Y a tomar una toalla Por los demás Cristo 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 Tú eres El centro Nada importa más Que tú Todo el universo Y en la voz Venirme Amarrarme Y se me ha olvidado Tu presencia Tu presencia Llene mis capacidades Dígale a Dios Ahí Si sos Cualquier profesión Que sea Decir Espíritu Santo Quiero que Que inundes Mi vida Con tu presencia Quiero que lo que hago En cada segundo Tenga éxito Porque está cargado Porque está cargado Del agua Del agua De la presencia Del Espíritu Santo Y si hay personas Que han sentido Culpa Condenación Cosas que los ha alejado Del servicio A Dios Hoy Dios te dice No, no, no Para mí sos limpio Puro, pura Limpia Solamente En esta noche Permití que el Espíritu Santo Lave tus pies Recalibre tu corazón Recalibre tus intenciones Recalibre Aquello que sentís Que te ha alejado De todo lo que podés dar Yo sé que hay muchas personas Que dicen Yo como voy a ir a dar Si estoy tan mal Yo como voy a ir a dar Si hay tantas cosas Que en mi vida han cambiado Dios hoy te dice Vos que estás ahí en casa Yo como voy a ir A incorporarme al servicio Si esta pandemia Ha provocado Que permitiera Tantas prácticas De nuevo Jesús te dice Para mí está limpio Y limpia Si hoy te rendís Y permitís Que la gracia Y que la sangre Preciosa de Cristo Y que la mano De Jesús Lave tus pies Si hay cosas Que te han hecho Sentir Como que no puedes servir Hoy Dios te Te limpia Te lava Para que retomes La obra Y te seca Porque el momento Es ya Y decirle Dios Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero servir Aquí estoy Aquí estoy dispuesto Dios Aquí estoy dispuesta Ábreme puertas Pon personas A mi alrededor Si vos estás aquí Vos querés Reincorporarte En un grupo Discipulado Anotate ahora Y atrás Si vos quieres Servir con alguno De los equipos Anotate ahora Y atrás Si vos quieres Pedirle guianza A Dios Para volver A conectarte Con el servicio Decirle Dios Guiame Dame sabiduría Dame ideas Dame formas Para no estar Más solamente Sentado a la mesa Sino levantarme Y servirte En el nombre De Jesús Padre en esta noche Ponemos Peticiones De cada una De las familias Todo lo que está Aquí representado Señor Pedimos que en este Momento En el nombre De Jesús Y en unidad Con la iglesia Que tú vengas Trayendo respuesta Padre Vengo declarando Sanidad Puertas abiertas Señor En el nombre De Jesús Vengo declarando Padre Que cada una De las necesidades Que están aquí Escritas Señor Sobre cada una De las personas Que están unidas A través de la transmisión Y los que estamos Acá Señor Que tu mano Poderosa Venga tocando Venga haciendo Milagros Venga trayendo Sanidades Venga abriendo Puertas de trabajo Señor En el nombre Poderoso de Jesús Declaramos Padre Que tú tomas El control Y que veremos Testimonios Señor Y respuestas A cada una De estas necesidades Por tu mano Grandiosa Y por tu amor Infinito En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Dar un fuerte Aplauso Al Señor En esta noche Mi alma Y entrego Yo soy Levanta